Y recuerdo aquel día que cuando estoy ahí sentado pensando que todo está bien, ellos llamaron al primo mío. En el 2005 se levantó el cuadrón de la muerte aquí y comenzaron conmigo. Recuerdo cuando los llamaron, el primo mío estaba en el cuartel, cogió un motoconchi. Cuando llegó un día estaba, me pasó por el lado con uno de los ministros Power en la mano. Usted era, ¿cómo Power? ¿Cómo tú sabes que era? Porque yo la conocía. Jugábamos gallo juntos, estábamos cariando juntos. Porque aquel día cuando él me pasó por el lado con la pistola, le dijeron, atrás de ti ya yo me iba. Porque usted, por el guapo que usted sea, usted no quiere morirse. Usted me quiere decir que yo me mato con 10, que yo me mato con 20, muchachito de ahora. Yo le digo, no quiero meter, tú metí un problema. Porque es fácil meterse en el lío, pero para salir, no es cualquiera que va a salir. Amén. Yo le digo, no es cualquiera. Y aquel día cuando yo me monté con el papá de mi primo, el papá de él era mi primo porque fue que lo crió a él. Estoy montando, y le digo, vámonos, vámonos, vámonos. Él se envaló otra vez y me dice, dale, no te envales, no te envales. Y su papá me dijo, dale, no te envales, tú estás preso. Yo le dije, pero preso, ¿por qué? Si yo tengo unos cuantos días que salí de la cárcel por el policía que yo avalié, yo no tengo problema. Pensaba yo que yo no tenía problema. Pero el ser humano, si no está en Cristo, tiene problema con el diablo. Pero tenemos problema nosotros que estamos en Cristo con Satanás. Así es. Ahora el que no está con Cristo. Y yo le dije, yo no tengo problema. El policía llegó y me apió el motor por el pecho. Y me dijo, bájate. Pero mi apió, yo le dije, ¿qué pasa? Me dijo, yo dije que te iba a matar. Wow. ¿Tu primo? Mi primo. Me dijo, yo dije que te iba a matar. Primo de sangre. Y cuando agarró la pistola, me la puso aquí. Cuando me puso la pistola. Dios le bendiga. Dios le guarde a todos nuestros amados, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos acá en la plataforma de Jonathan Pascual TV. Y hoy tendremos una entrevista, una más exclusiva con nuestro hermano Faustino Sosa. Así que démosle un aplauso a este gran hombre de Dios. Y le pasamos estos micrófonos a este gran hombre de Dios. Para que se esté presentando en este día. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Y por la oportunidad que Dios nos ha dado de estar aquí en esta plataforma. Para poder hablar de las palabras del Señor. Y poder expresar con amor y regocijo. Lo que Dios ha permitido y ha hecho en nuestra vida. Soy su hermano Faustino Sosa Ramos. Conocido como Ale Colina. Alguien me conocía como Ale Machete. Otro me decía en Ale Pitola. Pero hoy por su misericordia me llaman varón y siervo de Jesucristo. Amén. Ya que estamos aquí queremos para iniciar lo que es el trayecto en esta hora de la palabra del Señor. Tomar un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conviene que Dios declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Conviene que yo declare lo que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Y estamos agradecidos de Dios porque y agradecemos el canal que nos ha tomado para traernos a este lugar, a esta plataforma para poder bendecir una vida o varias vidas ya que con estar yo aquí soy más que bendecido hoy. Que bendición de verdad que damos gloria a Dios porque una oportunidad como esta no se había dado y yo en realidad he querido contactar a este gran hombre de Dios. Por decirlo así, para ver cómo podíamos traerlo y no solamente en cabina sino de tú a tú porque así yo creo que las preguntas se efectúan muy mayor y sé que se me va a dar esa oportunidad si el profeta de Dios me lo permite. Entonces, noté algo que pudiste decir al principio y es que te conocían como Ale Pistola, Ale Machete, Ale Puñalada y todo lo que tiene que ver con problemas. Entonces, me imagino que eso fue ya en el pasado. Entonces, iniciar una entrevista a esta magnitud, abro la curiosidad de muchas personas que van a ver esta entrevista o que ya te han visto en una ocasión pasada y que no conocen un poquito de tu vida. Entonces, ¿dónde nace Ale Colina? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Y cómo llega esa etapa donde te cambian el nombre a Ale Colina, Ale Machete, Ale Pistola? Amén. Sí, mi madre le llaman Dómica Ramos, mi padre José Sosa. Venimos con una etapa desde el 24 de abril donde empecemos lo que fue coger la calle, por lo menos decir, lo más decir, la delincuencia. El 24 de abril ya cuando teníamos 12 años, 13 años, estábamos allí sumejiéndonos en lo que era la delincuencia y el banderimos. La primera banda que tuvimos fue en el 24 de abril donde allí se me nombró Ale Machete, en ese barrio 24 de abril donde se peleaba mucho machete, mucho cuchillo, un corredero para acá. La gente cerraba la puerta, nadie no quería dejar de entrar y luego nos trasladamos a la colina y allí surge el nombre Ale Colina. ¿Por qué surge el nombre de la colina allí? Porque allí en debe de tranquilizarnos seguíamos en los mismos caminos, haciendo y deshaciendo cosas que desagradaban al Señor. Luego nos trasladamos Villafaros y allí en Villafaros me apodaron Alepítolas. ¿Por qué? Porque ya empezamos a cambiar de machete, a usar arma de fuego, tenía nueve arma de fuego y hacía cuantas cosas a Dios no le agradaba. Y empezamos lo que es la rutina donde la escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Es tremendo, es tremendo ver una trayectoria donde te cambian el nombre por un nombre que no es tuyo. En los barrios yo entiendo que se cambian los nombres, hay personas que le ponen chamico, memo, carambolo, voltolo, cacata, un sinnúmero de cosas y nadie se pone guapo o en el buen dominicano nadie se encojona por eso. Ahora bien, cuando te dicen Alepítola, ya hay problema de una vez, Alemachete, Alepuñalaya es un problema seguro. Entonces tú no te enfadaste, al principio te agradó que te pusieran ese nombre. No, no me enfadaba, ni me enfadaba, al contrario, me agradaba. Entendía que me estaban dando un nombre callejero y que ya tenía un nombre hecho. Y usted sabe que al hombre le gusta que lo aplaudan, le gusta que lo exalten. Donde yo llegaba y me decían por ahí viene Alecolina, ya entendía que decían por ahí viene el control. Cuando yo llegaba y me decían, llegó Alepítola, la gente sabía que yo tenía una 9 milímetro, un 357, un 38, normal, tenía una copeta 12, en que en un momento le quité el seguro para tenerla más rápida. Entonces el enemigo nos envolvía en tales cosas que cuando me llamaban por esos nombres yo me creía el hombre más superman. Que yo llegué y había que dejarme el pedazo, porque llegó Alecolina. Y nos fuimos envolviendo en tales cosas que ya los apodos eran los que hablaban por unos. Es tremendo. Tu vida, un niño a Alecolina, tus inicios con tus padres, no hubo alguien que empezaba a darte una formación. Mijo, tienes que estudiar, tienes que comportarte bien. No hubo alguien ahí que pudo impedir tu crecimiento y a lo que tiene que ver la delincuencia. Sí, mi papá era un hombre de mano dura. Me llevaba a trabajar para el güey, donde quiera que él se movía a trabajar. Me llevaba a trabajar para tratar de sacarme de la calle. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 14 años, ya 15. Y él me llevaba para diferentes trabajos, pero de los trabajos yo me le escapaba. Yo estudiaba y tenía que pelear todos los días en la escuela. Yo peleaba todos los días, me mandaban para mi casa, me decían, trae a tu mamá, trae a tu papá. Y al otro día yo volvía solo. Le decía, mi mamá y mi papá trabajan, ellos no pueden venir. Y yo no dejaba de ir a la escuela. Pero tenía algo que si no peleaba no estaba bien. Yo era uno de los mejores estudiantes en la escuela. Pasaba con tremenda nota, pero ese era un problema que yo tenía, porque ya yo me creía un superhombre y me encantaba pelear. En la escuela yo peleaba día por día. Cuando salía, cuando entraba en la calle, una banda me esperaba, otra no me esperaba, otra yo la buscaba. Y tenía enemigos por donde quiera. Y me sentía contento con lo que hacía y no sabía que era un camino de perdición. En la cual hoy yo le agradezco al Señor que aún estando en ese camino, Él siempre cuidó de mí. Tremendo. Tu vida. Ya eres un niño, estás iniciando lo que tiene que ver con los pleitos, los problemas. ¿Cuándo fue la primera vez, si te acuerdas, la primera vez que tú te metiste en algo que tú dijiste, wow, esto está tremendo para un niño? Sí, mira, cuando yo tenía los 13 años, 12 para 13 años, comenzamos a implementar lo que fue el cigarro con la pata de diente. Empolverle la pata de diente por fuera para endrogarnos. Porque ya yo escuchaba a los tigres, grandes tigres que se llamaban, que usaban droga. Y ellos querían implementar lo que era droga y empezamos a usar cigarrillos con pata de diente para endrogarnos. Y pasamos un tiempecito en ese asunto, pero un día un tigre de Vega era el que nos vendía la droga, ya que empezamos a usar droga. Y yo sentía que me engañaba. Y yo le dije a los muchachos, yo la voy a buscar hoy. Yo voy a acechar y voy a saber que la venden y cogí para Vega comprarla. Nos pasamos de cigarro a usar marihuana. Cuando la marihuana encendía a Buenos Aires empezamos a usar cras, marihuana, perico. Y recuerdo que un día, yo estando en Vega, se armó un pleito. Andaba con un revólver enganchado, ese muchachito. Y cuando se armó el pleito, lo primero que yo jalé fue el revólver, pero todo el mundo salió corriendo. Cuando todo el mundo salió corriendo, que yo llegué a mi casa y yo entendí que yo podía y que a mí se me tenía miedo. Se me tenía miedo y como se me tenía miedo, yo empecé a caminar la calle con Tito al Zombie. Mi compañero todavía vive, está en la capital, que con él fue que yo entré a lo que era la delincuencia. Un hombre que nada más era chiquito. Y entonces nos íbamos a los campos de caña a practicar lo que era pelear machete. Recuerdo que un hermano mío, yo enseñándolo, le estuve sacando el ojo derecho. Envolvíamos los machetes, pero la punta se la dejábamos afuera. Decíamos que para sentir el dolor, para no salir corriendo. Y cuando yo le di, le di bajo el ojo, que le estuve vaciando el ojo a mi propio hermano. Y eso a mí me hizo inquietar y decir, yo no juego de mano con más nadie. La primera vez que tuve un pleito, de los pleitos que más tuve, recuerdo sí, como la pregunta que me hacía, fue el 24 de abril, había un colmado, le decían San José. El que vive en 24, no lo conoce, vendían pica pollo ahí. Estaban la gente del INVI y de la caña en aquel lugar. Nos llegamos del malecón, todos jovencitos. Y dejamos los machetes porque la policía andaba en ese entonces mucho. Pero a mí no me gustaba estar desarmado. Todos mis compañeros soltaron los machetes y yo me quedé con un cuchillo enganchado. Y cogimos a comprar, me quedo afuera, siempre vaciando y observando de quien llega. Recuerdo que en aquel entonces, los compañeros míos entran a comprar los pica pollo y los que estaban adentro, empezaron a discutir. Yo les dije, dejen esa discusión, ese pleito. Cuando yo salgo por una puerta, escucho un botellazo. ¡Bam! Le dije a un compañero mío, que lo partieron ahí. En vez de yo coger por esta, salí por esta. Y el muchacho de la 30 de marzo, arriba, que salió con el cuchillo en la mano, yo lo agarré por el pecho. Recuerdo que la primera puñada que yo di. Se la di a él. Cuando le sacó el pecho, lo agarré por la cintura con una franela amarrada, que uno se amarraba antes. La franela se la di y lo agarré por ahí. Cuando la volví, le di que me di un botellazo y yo caí. Y el cuchillo se me cayó. Yo volví, cogí el cuchillo. Cuando iba a volver a darle, se me embaló el muchacho. Y ahí fue que la policía llegó y salimos todo el mundo corriendo. Recuerdo que ese fue uno de los primeros pleitos en cual yo apuñalé a una persona que tuve que salir prófugo de aquí, de San Pedro de Macorís. Esta persona en sí, esta persona en sí, recibió solamente puntos, se vio grave. Y otra cosa también que te quería preguntar, en la ocasión que tú estuviste practicando con tu hermano, que le tuviste a vaciar un ojo, ¿qué pasó en esa etapa? Sí, en esa etapa, era ya un inicio de nosotros querer coger la calle y como éramos una banda, había el primero y el segundo. En ese entonces yo quedaba como segundo hasta que el compañero mío tuvo que salir de San Pedro y ya yo quedé como primero en la primera banda que tuvimos. Y ahí empezamos. Yo lo que fue que me retiré fue de los juegos de mano y de enseñar de tal manera, buscamos otra manera, con unos palos para entonces ni que practicar lo que eran los pleitos y los cuchillos. Y el muchacho quedó grave de muerte. Quedó grave de muerte, que yo no podía entrar a San Pedro. Me trajeron de allá después de guerra, derechito para una fábrica, para yo trabajar en condito de la policía. Pero él duró mucho interno, bebiendo sopa y de tal manera que yo pensé que se iba a morir. Y lo de tu hermano, ¿qué pasó ahí? Tú, porque tú tienes compañeros ya, ¿no te fue más factible pelear con uno de tus compañeros? ¿Por qué tiene que ser con tu hermano? Porque él me dijo que él quería que yo le enseñara. Y él decía que era yo que tenía que enseñarlo. Y él decía que era yo que le enseñaba, que yo era que le enseñaba a los demás. A él le tocó el turno, nosotros íbamos a los campos de caña y limpiábamos medio la caña, un buen pedazo. y ahí era que nos entrábamos a practicar. Y él le tocó el turno y quería que yo le enseñara. Entonces, parece que él se descuidó y cuando yo subí el cuchillo para arriba, tiré para arriba, lo ensalté, me puse nervioso y era un tiemposito sin... Estaba practicando lo que era el machete. ¿Y a cuál del baró? Porque eran tres, tres, ¿no? Machete. Machete y el otro era Goku. Sí, Machete murió ya por la... Ah, porque todo tenía nombre. Había un Goku y uno llevaba Machete. Por mi casa, por mi casa. Sí. Sí. ¿Pero cuál es cierto? Machete, Boku, el cojo, el frío ahora porque quedó cojo. Pero de mis hermanos, el único tremendo era yo. Ellos tenían el sonido tuyo. Sí, era yo el tremendo. En estos días yo le decía a mi esposa, con la hija mía, le decía, Dios sabe todo lo que hace que estoy en esta silla de ruedas. Y ella me decía, porque si había estado por ahí caminando, haciendo y deshaciendo, los sobrinos míos y los demás quizás me habían estado buscando problemas y creyendo por el nombre que ya el enemigo puso en mí, que ya estaba hecho, iban a cometer muchos errores. Sí. Es tremendo. Entonces hay una etapa donde tú entraste a los vicios. Fuiste y compraste, acechaste uno, lo brechaste, no sé cómo se dice. Y empezamos. Y empezaste a estos vicios. La primera vez que tú tomaste ya lo que tiene que ver a marihuana, qué ocasionó en tu vida y qué se despertó, porque hay un estado de conciencia que se despierta y una persona utiliza. Ya lo que... Mira, el vicio es algo que la gente entra y entra por probar, porque otro lo hace, porque yo quiero saber qué es lo que se siente. Y yo recuerdo que cuando empezamos a usar droga, la droga lo primero que nos daba era risa, hambre, comer, pero entendíamos que ya no hacía nada. Entonces que entra un vicio, quiere empezar a crecer de que si ya no siento casi nada, quiero algo que me vuelva loco de verdad. Entonces cuando empezamos a usar droga, marihuana, que empezamos a usar entonces el crack, el devuelto, y a usar a Nico el refresco rojo, nos llevaba a una etapa a volvernos... La mentalidad del hombre cambia. Cuando ya usted está endrogado, bajo droga y bajo alcohol, ya usted hace cosas, usted lo hace por hacerlo y que no le importa. Entonces la droga nos lleva a una etapa. Que nosotros decíamos, lo hacemos y vamos endroganos, vamos a ver, vamos para tal sitio, ahora a pelear con tal gente, de que lleguemos, le damos a todo el que está y salimos corriendo, porque la droga nos cambia la mentalidad del hombre a creerse que ya uno es más que el otro hombre que está en el lugar que se encuentra. Es tremendo. Bueno, ¿sabes qué? No es un mixto para nadie, Alecolina fue una de las personas que más en esa área de nosotros vivimos para ahí. Fue una de las personas que más sonó a nivel de problemas, porque tenían problemas con la gente del batete, tenían problemas con la gente de la colita, uno me recuerdo, la gente de las que eran de la línea y siempre hubo un sonido con usted, porque todo el mundo decía que usted era el jefe de la banda, no me recuerdo que estaba en Jimmy, el mismo Joroba, esa gente. Háblame cómo fue que tú adquiriste ese rango a nivel callejero, porque sabes que en todos los barrios, siempre en toda la área hay una persona que suena, en Miramal era Panita, vamos a decir, en Barrio Blanco era Ramón el Sucio, pero en el área colina, todo el mundo decía Ale Colina. Mira, sabes que lo que era Miramal, La Vente, todos esos sectores que yo caminaba, todo el mundo me conocía ya por el nombre y porque decían que no tenía miedo, ya caí 40 veces preso. Entonces cuando uno cae 40 veces preso, ya uno conoce a tal que no es. En la colina, como tú me estaba a estos muchachos, éramos todos los mismos, todos éramos compañeros, amigos, pero empezamos cada quien me di fuerza. Entonces se fueron acercando a uno u otro, empezamos a hacer bandas diferentes y cada quien quería saber cuál era el más guapo. Allí empezamos a lograr con los machetes, era con los machetazos. Recuerdo un día en la colina donde más la gente empezaron a paniquearse, se puede decir, que yo a un muchacho le dije, búscame mi tenis, necesito mis zapatos hoy y él se echaba arriba bajo droga. Y yo le dije, estaba bien, de algo quieto y un descuido entré a una ferretería, yo estaba desarmado ese día y compré un machete entero y que ya vale tan duro y tan rápido que ni de la funda lo saqué. Cogí el machete de la ferretería y que lo cogí fue para arriba de él y delante de todo el mundo y le entré a un machetazo hasta que salió corriendo pero ahí empezó a despertar donde más despertó en la colina el nombre mío fue con un muchacho que era policía. Él, un policía, había una banda acá arriba como tú sabes del área de la línea y de la pollera para allá con Jimmy. Ellos estaban esperando de este lado entonces uno de ellos que está preso por cierto ahora 30 años salió a ver donde nosotros estábamos y lo traía un policía trae un motor yo estaba otro de este lado yo le traigo el policía me conoce el policía se detiene a saludarme pero yo quiero agarrar al que está atrás de él cuando él se detiene a saludarme yo estoy mirando como agarro al que está atrás de él porque es contrario mío pero él pensaba que como andaba con un policía yo no le iba a echar mano cuando él se descuidó yo le metí la mano al pecho y lo agarré y se lo quité del motor cuando se quité del motor que jale el cuchillo el policía sal corriendo y dile ya a la justicia que yo te lo maté yo y él empezó a mover y le dije no dile déjale que fui yo cuando le di el primer machetazo arriba del policía que vio que yo estaba en serio el policía salió y dejó el muchacho en la mano mío cuando volví le di el otro tabetazo con el machete que ya lo iba a puñalear como que se me zafó de la mano y se metió para una ferretería que había al frente la misma ferretería de la que le dije yo le preguntaba a la gente que no era de problema yo lo respetaba yo el problema mío era con la gente de problema y que se creían hombres más hombres que otros cuando él se metió para ahí que ya estaba desangrándose yo le dije no se meta nadie ya déjenlo ahí y el hombre llamó a la policía y todo el día cuando la policía vino a llegar yo estaba aquí en la cervecería bebiendo y fumando droga en una habitación escondido es tremendo hay una etapa que se da en Alecolina y es la etapa donde Alecolina empieza ya a tener pistola y empieza a irse a los tigres tú me podrías hablar un poquito de esa etapa si yo conocí una persona que estaban deportados aquí yo estaba estaba preso cuando yo salgo de la cárcel mi hermano me dice te quiero presentar a unos muchachos que están aquí desde que él me lo presenta a mí esos muchachos se unen conmigo y hay algunos muertos ellos eran deportados de Puerto Rico y ellos me enseñaron cómo conseguir el mar de fuego yo recuerdo que uno me dijo en un motor observa como es recuerdo que iba una persona con una pistola acá afuera en un motor y él le cayó atrás con otro en otro motor atrás cuando le cayó atrás que se le pegó él le empujó con el codo y al mismo tiempo bajó la mano y le sacó la pistola cuando le sacó la pistola la sobo tiró para arriba a quien le quitan la pistola lo que hace le dice acelera acelera acelero se fue y se quedaba con la pistola en la mano y a mí me gustó el movimiento me gustó el movimiento desde un principio me gustó tanto que ya yo al rato tenía nueve armas de fuego yo tenía nueve armas de fuego mi mamá me dejó la casa mi mamá se desgaritó y ella no aguantaba y yo dormía con toda armas de fuego bajo la almohada yo no hallaba yo ya todavía preguntaba a veces para qué la tenía porque no me gustaba lo que era la otra casa sino era pelear entrar a tiro a la policía y a los tigres y yo tenía nueve armas de fuego diferentes armas de fuego cada una cuando la conseguía la tenía ahí la buscaba me la traían y yo me quedaba con ella todo el tiempo nueve armas de fuego caí por una ahí fue donde Jimmy y nosotros y la otra ocho que hiciste con ella y caíte por una y engañaba a la gente porque nunca le quería soltar armas de fuego truqueaba truqueaba le decía a la gente dame diez mil pesos le enseñaba una y le decía yo te la traigo ahora recuerdo que hasta Niki Loco en ese entonces llegamos cuando él estaba empezando a subir a engañarlo y yo no le daba una de estas a mí me mata a mí y yo lo que hacía era que nos la repartíamos y siempre estábamos en un sector ya estábamos ahí vendiendo drogas que empezamos con armas de fuego y a cosas ya que teníamos puntos de droga y a caminar la banda iba creciendo bastante la gente cerraba la puerta la gente decían por ahí vienen los ale que cerraban la puerta en los pleitos tenían ya una pandilla llamada ale colina me decían lo ale entonces ya me empezaron a decir lo ale después fue que entonces traducido a ale colina por ahí vienen los ale mire y me gozo tanto no hablar de esto sino de lo que Dios hace porque ahora la gente que cerraban la puerta cuando venían los ale ahora como siervo de jesucristo me llaman para que ore por sus hijos y no abren la puerta entonces entendí que lo que dice la escritura que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar el enemigo cerró muchas puertas por lo que yo hacía y por cómo me dejaba de usar de Satanás gloria a Dios esta etapa es muy fuerte hablar de esto sin ver un trasfondo porque nadie se hace malo de la noche a la mañana hay algo oscuro que tiene que ver detrás tu familia o tú se vieron envueltos en asuntos de brujería por decirlo así o simplemente esto nació no mi mamá tiene un altar más grande que esto mi mamá tiene un altar más grande mucho más grande que esto yo veía a mi mamá que se enganchaba por los techos agarrada caminando como los gatos por las paredes por las paredes mi mamá yo la veía paseándose en un altar con un machete rojo grande amplio y yo siempre observaba yo no le tenía miedo a nada de eso pero una vez supuestamente ella que me reguardó y montada dijo a ti no te mata nadie a ti solamente te mata Dios ella me dijo una noche y yo me lo creí eso al diablo marcame con esa palabra yo me lo creí y yo empecé a caminar a hacer y a deshacer que yo tenía machete enganchado hasta con los nombres recuerdo que tenía un cuchillo azul y lo metí en agua de batería y le dije este es para cuando comiencen las patronales le voy a dar fulanito con él le dije a los tigres desde que lo vean llegar me avisan que llegó y recuerdo que esa noche me dieron está ahí parado a la derecha en tal sitio yo me devolví y fui y desmonté el cuchillo me enganché el cuchillo en el bolsillo y lo velé y lo velé para él esta noche este cuchillo y le di con el cuchillo cuando le di con el cuchillo que yo tenía que pasar después de eso lo regalé a un compañero mío porque ya yo me creía la última Coca-Cola y tenía un respeto que los compañeros ninguno me traicionaban y estábamos en una etapa ya que cuando decíamos había que pelear había que pelear esta era la cena de nosotros la comida y hasta el desayuno mi mamá vendió casa muchas veces se fue de barrio en barrio dejando los barrios por causa mía pero el señor en su misericordia me tenía guardado para hoy entender que era el enemigo que nos tenía atado de tal manera esta parte es muy dolorosa hablar de ella o sea yo te hice una pregunta conseliente a lo que tiene que ver con que si tu familia abregaba con estos asuntos de brujería hay personas que no entienden esto que cuando tú metes estos cuadros al llamado por decirlo así que no tienen nada de efectivo lo que se oculta detrás de esto es lo que ocasiona miles de desgracias en la vida de muchas personas así es hay personas que viven en esta vida y a través de esto atan sus hijos atan a su familia sin darse cuenta porque ellos trabajan ocultamente y no se te revelan sino que se te manifiestan como ángel de luz pero no son nada de esto entonces dijiste algo que me impactó es que tu madre tuvo que vender muchas cosas hasta que era una persona como el endemoniado de Gadara que se encontraba en una ciudad donde la gente lo dejaba solo en los cementerios en los sepulcros por ahí por decirlo así el dueño del barrio donde prácticamente te ataban y nadie podía retenerte entonces esta etapa porque las personas hablan de mí la persona pleitea causa problemas pero hay un estado de conciencia que cuando la gente está sola tiene que pensar en todo esto esta etapa no llegó a ti de tu decir wow yo tengo que quitarme de la calle yo tengo que soltar esto yo tengo que cambiar mi vida porque la vida que yo estoy llevando no me va llevando por un buen rumbo no llegó esa etapa si llegó y ahí fue donde cuando llegó esa etapa ya yo hubiera hecho ya peleado bastante ya yo tenía ya yo tenía 6 hijos cuando esa etapa vino a llegar a mi vida y yo quería cambiar y dejarlo todo ya yo hubiera caído 40 veces preso ya mi mamá había vendido dos casas que tenía para sacarme de la cárcel ya mi mamá se había quedado viviendo arrimada y te sabes del arrimado los 3 de ayer mi mamá ya se había quedado sin nada cuando yo quise recapacitar con 25 años de edad yo tenía 25 años ya cuando yo quise retirarme ahí entonces fue donde el diablo quiso matarme y me dieron 5 balazos ya me habían dado un tiro en la capital y yo seguí en lo mismo pero cuando decidí retirarme que estaba atrás de desarmado que fue en el 2005 yo quise retirarme ahí fue donde el enemigo entonces intentó matarme porque la gente no entiende que el enemigo conoce la debilidad del hombre cuando usted con su boca pronuncia algo el enemigo lo escucha cuando yo dije me voy a retirar y voy a dejar todo esto entonces sataná preparó un plan pero dios tenía un propósito conmigo me podrías explicar cómo fue esa etapa en tu vida ahí fue donde yo recuerdo que estaba bajo alcohol bajo droga una noche 24 25 de enero muy perdido en la calle yo estaba y la mamá de mis hijos puede fluir libremente que ella murió ok la madre de mis hijos murió yo recuerdo alabado sea el nombre de Jesús que ella me dijo va a buscar donde yo estaba y me dijo vámonos para la casa que tú estás muy borracho cuando me dijo tú estás muy borracho yo agarré como si era un títere no sabía lo que estaba pasando y cogí para la casa yo no escuchaba a madre yo no escuchaba a padre yo no escuchaba a nadie cuando estaba en la calle yo creí entendía que como yo era el hombre también me quedé respetarme tú sabes que el machismo cuando entra el hombre es más superior que todo cuando un hombre tiene el espíritu de machismo adentro eso es peligroso porque no obedece a nadie yo soy el hombre y punto pero ese día no entendía lo que estaba pasando no entendía pero ya Dios tenía un propósito en mi vida recuerdo que ese día empecé a caminar con ella para mi casa cuando empecé a caminar para mi casa con ella hay una iglesia que queda con mi pastor Anglada estaba allá predicando yo le dije entremos a la iglesia ella se sorprende porque yo no entraba a la iglesia el Dios mío era una escopeta y una pistola que yo tenía yo digo así ella entra conmigo a la iglesia 25-26 de enero cuando entramos a la iglesia yo recuerdo que mi pastor Deli Santiago estaba predicando bajo una gloria bajo una unción y yo tenía el tercer banco una iglesia pequeña y recuerdo aquel día que el señor lo vio a pan de mí y él sigue predicando el señor lo vio a pan de mí la tercera dice el señor que te quiere librar de algo grande ahí está la colina la machete la pistola temblando en las rodillas me chocaban me decía dice el señor que te quiere librar de algo grande corre escapa por tu vida yo le decía a la mujer si tú pasas yo paso ella me decía no pasa tú que yo voy a pasar y duramos un rato en ese debate y le dije pasa tú que yo voy a pasar y el señor me dijo mírame ella necesita salvación pero a ti es que te quiero librar cuando el señor me dio esa palabra los sudores me caían corriendo yo quería salir corriendo porque tenía una cadena como atada que no me dejaba moverme cuando yo le dije al señor después sentí que la cadena me soltó y salí de la iglesia corriendo le dije este hombre está loco pero ese hombre tenía los ojos más rojos que yo que yo estaba bajo droga y él estaba bajo unción y yo no podía mirarlo a la cara a él cuando me decía y yo salí de la iglesia corriendo diciendo ese hombre está loco ese hombre tiene problemas recuerdo que llegué donde mi mamá de mi mamá cogí para la casa con mi esposa la madre de mis hijos y allá fui y me acoté a los tres días pero ya Dios me había dado el llamado de que me quería librar a los tres días una mujer me llamó usted sabe que se está viviendo una etapa que el hombre teniendo carne en su casa sale a casa que el ratón es como el gato yo tuve 139 mujeres santo Dios 25 años 139 mujeres tenía tuve y recuerdo que a los tres días me llamó una que quería beber mi mamá queriendo cuidarme porque la madre hoy en día no se vio cuidar a los hijos cuidar a los hijos con ellos en un altar o bajo una maldición de que en un reguardo que en un reguardo Satanás no reguarda a nadie el único que me reguardó a mí todo el tiempo fue Cristo para que yo predique el evangelio tenía hasta dura por la pie tenía hasta dura por la mano agua sucia a tragar me llevaron a Matapalacio me llevaron a Romana de que para reguardarme el diablo no reguarda a nadie estaba tan reguardado que caí 40 veces preso cuando no me estaba preso me estaban buscando me entraban a tiro donde quiera pero recuerdo ese día que cuando mi mamá ha querido cuidarme no me hice nada esa noche y al otro día cuando yo me hice una mujer de llamó que te quiere ver que está en su casa ya usted sabe hablándome de eso yo llegué a mi casa me cambio de ropa me quito la maldición que le llaman reguardo lo pongo en la cama y cuando lo pongo en la cama me cambio de ropa me baño me pongo una camisa un poloche blanco una chaqueta mamey una gorra mamey un pantalón blanco unos tenis náuticas y ya usted sabe creo que estoy acabando cuando voy a buscar lo que le llaman reguardo siempre me llama esto la atención que me cansé de buscarlo frente a mi y nunca lo pude ver y lo busqué mi mamá dice míralo ahí está frente a ti y le dije me voy sin eso guárdalo usted y arranqué sin eso atrás de la mujer sin pistolas sin armas de fuego porque ya quería retirarme de la calle y lo que el hombre no entiende es poder retirarse de la calle porque usted está perdido en el mundo tiene que hacer casi a Cristo porque el que no se acerca a Cristo para retirarse de la calle el diablo lo mata al instante y eso sucedió con mi vida cuando yo dejé todo eso ahí atrás de la mujer cuando llego a la casa de la mujer ella ya ha ido para mi casa a buscarme tiene una pinta de 8 mil pesos puesta y no tenía 2 pesos ni siquiera por una funda de agua si eso se vive usted ve a la gente creyendo que está acabando en el mundo y no tiene ni siquiera con qué comer una botita de agua porque satanás nos pone en una estapa a entendernos que no somos los que estamos buenos y yo he aprendido que el único que está bueno es Cristo a Cristo nadie lo puede rechazar usted puede decir que no ahora y ahorita está clamándole a él usted quiere a Cristo no pero ahorita está clamándole a él llorando desesperado porque Cristo siempre está donde la gente no lo puede ver cuando usted más problemas tiene más dificultad tiene es cuando Cristo más cerca está de usted entonces yo recuerdo ese día cuando ella me fue a buscar y yo no la encontré venía bajando todo el 3 y medio a pie cansado desesperado y entro a la cervecería y me siento en la entrada de la cervecería ya le estoy hablando del 28 de enero del 2005 ya cuando ya entro el 25 de enero al 28 de enero que se levantó el cuadrón de la muerte en San Pedro de Macorí cuando se levantó el cuadrón de la muerte en San Pedro de Macorí Satanás con quien empezó fue con Ale Colina con Ale Machete pero él lo que nunca entendió fue que él mató a Ale Colina mató a Ale Machete mató a Ale Pitola pero lo que estaba adentro no podía matarlo no podía matarlo porque el espíritu de Dios cuando marca un hombre el hombre es para marcar a otro aleluya y yo recuerdo que el 2005 28 de enero me siento en la cervecería cuando me siento ahí a esperar cansado y desesperado los primos míos están ahí conchando pasaron dos policías me dijeron dime Ale Colina lo primero que el diablo me hizo fue tranquilo yo le dije a los policías tranquilo todo está bien ellos llegaron y doblaron una esquina y doblaron otra ellos llamaron un primo mío que había dicho que me iba a matar cuando el primo mío me había dicho que me iba a matar fue en la cárcel yo pensaba que era jugando la gente no entiende que Satanás no está jugando cuando Satanás te marca y te descuida te mata por eso da pena que hoy hay padres y hay madres que marcan los hijos con el diablo se lo dan al enemigo muchacho al diablo muchacho de esto nunca lo quieren marcar con una verdad con escritos y recuerdo aquel día que cuando estoy ahí sentado pensando que todo está bien ellos llamaron al primo mío en el 2005 se levantó el cuadrón de la muerte aquí comenzaron conmigo recuerdo cuando los llamaron el primo mío estaba en el cuartel cogió un motoconchi cuando llegó un día me pasó por el lado con uno de los ministros Powell en la mano usted dirá como tú sabes que era porque yo la conocía jugábamos gallos juntos estábamos caneando juntos hay un tema que yo siempre he predicado hay un desorden dentro del orden que hay que sacarlo porque en lo que se está viviendo ahora los que están llamados a poner el orden son los que tienen el desorden entonces por eso la iglesia ha tenido que tomar el control y tener dominio de decir que Cristo viene y que el único que cambie Cristo porque ni hogares crea ni ningún sistema de este mundo puede cambiar un delincuente pero Cristo lo cambia y yo soy testigo de que Cristo lo cambia ¿por qué? porque aquel día cuando él me pasó por el lado con la pistola le dijeron atrás de ti ya yo me iba porque usted por el guapo que usted sea usted no quiere morirse usted me quiere decir que yo me mato con 10 que yo me mato con 20 muchachitos de ahora yo le digo no quiero vete tú metí un problema porque es fácil meterse en el lío pero para salir no es cualquiera que va a salir amén yo le digo no es cualquiera y aquel día cuando yo me monté con el papá de mi primo que el papá de él era mi primo porque fue que lo crió a él que estoy montando y yo le digo vámonos 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 él se envaló atrás y me dice dale no te envale no te envale su papá me dijo dale no te envale tú estás preso yo le dije pero preso ¿por qué? si yo tengo unos cuantos días que salí de la cárcel por el policía que yo avalié yo no tengo problema pensaba yo que yo no tenía problema pero el ser humano si no está en Cristo tiene problemas con el diablo pero tenemos problemas nosotros que estamos en Cristo con Satanás ahora el que no está con Cristo y yo le dije yo no tengo problema el policía llegó y me apió el motor por el pecho y me dijo bájate cuando me apió yo le dije ¿qué pasa? me dijo yo dije que te iba a matar tu primo mi primo me dijo yo dije que te iba a matar primo de sangre y cuando agarró la pistola me la puso aquí cuando puso la pistola crá crá la pistola no tiró pero yo me agarré la operación que tengo tengo una operación desde ahí hasta acá del primer tiro que me di en la capital wow cuando se me di en el primer tiro me hicieron una operación y tú tenías ya una actividad en tu cuerpo si ya me habían dado un tiro en la capital en la casa de mi abuela y cuando me puso la pistola ahí yo pensé en la operación que se me iba a abrir cuando me no tiró la pistola no juegue así que con eso no se juega él me dijo yo no estoy jugando yo dije que te iba a matar y me jaló más para un lado cuando me jaló para un lado yo me recordé del llamado que Dios me hizo porque si usted se da cuenta cuando Dios le hace un llamado a una persona hay un momento usted se va a recordar de él ahí fue cuando yo me recordé del llamado que Dios me hizo me quería librar de algo grande me recordé de que no estaba jugando el predicador wow ahí me recordé de que el pastor no estaba jugando ni estaba loco dije wow pues es verdad miren el Dios que estoy ahora y recuerdo que miré para el cielo cuando miré para el cielo el policía agarró y me pegó la pistola acá en la cien tengo un hoyo en la misma cien wow cuando me pegó la pistola en la cien entonces dije ahora Dios mío y ahora que hago cuando dije Dios mío ahora que hago aquí se mueve pan me dio un tiro que la cabeza me sacudió y me salió en la boca me cortó la lengua en dos me tumbó dos muelas y me salió de este lado cuando me salió y me mataste y empecé a vomitar sangre por la boca de la nariz mucha sangre el policía me empujó cuando yo caí me voltean a la boca abajo me arrastraron para un charco de agua que había para que yo me oficiara yo quise hacerme el muerto como la segunda vez me hice en la capital en la capital valió la pena pero aquí no aquí yo quise hacerme el muerto y cada vez que yo quería hacerme el muerto el agua y la sangre me ahogó y decía y cada vez que hacerme el muerto decía vomitaba sangre y el agua me estaba ahogando y la sangre me estaba oficiando y alguien le dijo dale pal de tiro más porque hierba mala no muere y él dijo no si él se salva de estas queda loco y usted sabe que quedé loco pero predicando el evangelio que nuestra locura no es de este mundo hay gente que dice no que locura no no en Dios no hay locura la locura es un demonio ahora esto es locura para el que se la pierde dice la escritura y cuando él dijo si ese es salvadeta queda loco pero cuando llega el camión le damos pal de tiros más yo duré más de media hora vomitando sangre por la boca y la nariz mucha sangre y desesperado temblando pero recuerdo que el camión cuando llegó el camión yo volteé la cara nunca perdí el conocimiento yo vi un camión azul cama larga cuando el camión llegó se repitió la historia conmigo me voltearon a boca arriba me agarraron por los pies y por la mano y contaron uno dos y tres y me tiraron para el camión yo caía a boca arriba la sangre se me disparó cuando la sangre disparó que ya yo no tengo fuerza subieron los policías para arriba cuando yo el primo amigo que sube que el primero que sube para acabarme de matar yo digo que Dios me dio fuerza porque yo me puse de pie cuando me puse de pie empecé a forcejar con el primo mío con el policía a forcejar de aquí para allá y allá para que los policías me daban duro por la rodilla por la pierna me decían le colina suelta la pistola suelta la pistola yo no la voy a soltar yo me voy a morir pero tengo que matar y la sangre me ahogaba yo botaba sangre mucha por la cual y la gente voceaba y voceaba y decían ale ale tú eres ese hombre ese hombre abusador eso se llenó ahí que nadie podía pasar y me daban duro por la rodilla por la pierna y los pies se me doblaban y yo forcejaba otro policía como dice la escritura de que mi pan comía porque hay gente usted sabe que de eso que cobran un sueldo cuando usted tiene puntos de droga y tiene cosas hay gente de eso que usted sabe que tiene que resolverle ese subió y me dijo ale suelta la pistola y me apuntó con un revólver cuando me apuntó con un revólver de ahí a ahí yo le dije no me tires tú me conoces no me tires y yo me dijo suelta la pistola y él empezó a temblar el revólver le temblaba yo decía no me tires cuando yo empecé a forcejar y llevando la pistola de frente pan de él cuando pan yo creo que yo le di un tiro a él me dieron un tiro a mí ahí cuando me dieron ese tiro ahí me partí en esta clavícula yo caía boca arriba en el camión y yo recuerdo que miré para el cielo y dije Dios mío no permita que yo muera sin ver mis hijos fue la única palabra que yo recuerdo que dije no permita que muera sin ver mis hijos y empezó a manublarse la vista pero el hombre no tiene misericordia cuando yo caigo todavía en el pavimento del camión el policía me agarra el pie izquierdo y me pone la pistola en el corazón del pie pan y me da otro tiro en el corazón del pie y yo escuché que él dijo hasta aquí llegó a la escolina cuando me dio ese tiro cuando me dio ese tiro que se empezaron a bajar todo esto me dejaron tirado ahí arrancaron conmigo para el musa arrancaron conmigo para el musa y dieron una camilla para un muerto cuando me entraron para adentro y arrancaron conmigo una camilla para un muerto que abrieron yo le dije yo estoy vivo ayúdenme y cerraron todas las persianas para que no me vieran la gente para que no averiguara pero allí cuando me entrancaron la primera doctora que llegó una doctora de la colina de mi barrio que le llaman Pichaldos cuando esa doctora llegó allí dijo yo los conozco de un ladrón me dijo Ale tú me ves yo le dije yo la veo y la oigo cuando los persianos vieron que yo hablé yo dije yo la veo y la oigo y se sorprendieron la doctora me cosió acá en la cien me cosió en la mano y me dijo es que mandaste para la capital porque te estás muriendo me dijo tú no tienes un número de teléfono y tal y tal y tal número muriéndome llamaron a mi hermana la más pequeña de allá llegó corriendo el musa con una de las hijas mías la que le llaman Alesa tenía tres años y medio la dejó afuera y ella entró cuando ella me vio muriéndome se olvidó de mí de mi hija y salió corriendo a buscar a mi mamá cuando ya los policías dieron hay que mandarlo para la capital con quién lo vamos a llevar ellos dieron con su malicia nosotros lo vamos a llevar lo demagogia usted sabe que en el 2005 avaliaban uno aquí y en la otra esquina los acababan de matar y que a mí fue el primero que me avaliaron cuando ellos dieron así recuerdo siempre que me liaron en algo negro de que para que no importa el taxi cuando me liaron me taparon enteresito yo nada más podía mover esta mano izquierda porque con el tiro que me dieron aquí yo no podía moverme una bolsa para muerto sí para muerto me taparon entero de que para sacarme cuando me iban sacando yo me detapé con la mano y pude respirar cuando me iban a montarme un taxi que era un taxi amarillo pollito un pollito amarillo yo cansé de ver mi hija y ella empezó a gritar y a dedicar la mano con tres años y a la vez se me salieron las lágrimas o se me salieron las lágrimas que yo le extendí la mano ellos me bajaron la mano me metían en el taxi y cerraron la puerta y arrancaron conmigo para la capital pero recuerdo que camino a la capital de que pasaron el femáforo subieron una música a todo volumen a esa música la subieron el oído me trallaba el dolor de oído no lo aguantaba porque tenía un tiro en el mismo oído en la cien y eso subieron a todo el tacita la bajaba y ellos subían el volumen de la música y ellos iban en ese otro el camino el uno la bajaba y el otro la subía otro la bajaba y el otro la subía y yo no entendía lo que estaba pasando lo que yo pude entender después fue fue que Dios puso el tacita para que cuidara de mí para que el diablo no completara su plan de mi vida porque el plan de satana era matarme y los policías que iba a matarme porque llegando a boca chica ellos dijeron vamos a hacer algo debíate ahí el tacita se paró cuando el tacita se paró yo dije hasta aquí llegué ellos dijeron debíate ahí lo acabamos de matar nos devolvemos y te ganas tu cuarto el tacita dijo porque me lo dijo a mí después lo encontramos yo le dije no dejes que me mate y el tacita si yo escuché dijo este no es mi trabajo a este lo llevo yo vivo y yo me quedaba meditando después no hace mucho pero y por qué él dijo a este lo llevo yo si yo era una gente buscaba carta blanca un delincuente y es donde la palabra se cumple dice que de lo más videpreciado Dios coge para avergonzar todos aquellos que se queden grandes porque muchos se gozaron por lo que me pasó pero muchos también lloraron entre la familia y aún de aquellos que se gozaron en aquel entonces hoy han tenido que ver lo que es el poder de Dios en la gente desechados en la gente que ya nadie lo quiere ver ni nadie lo ama hay alguien que siempre lo ama y está pendiente de él y ahí yo me di cuenta que Dios estaba pendiente de mí y Dios tuvo tanto pendiente de mí en este proceso que yo pasé que cuando el tacita arrancó para la capital conmigo se paró hecha gasolina arrancó volado que llegué al tarío contra me recuerdo cuando estaba allí que los policías me estaban quitando una cadera en el cuello con una llavecita yo siempre digo no sé si era para robársela o pensando que era un resguardo que yo tenía pero el hombre sin Dios es tan aferrado a la vanidad que yo agarré la cadera y dije que me la quitaran no dejenme la quitaran porque el hombre sin Dios nada más busca lo que es la vanidad y piensa en la vanidad yo muriéndome en el hospital le decía a mi mamá yo no quiero que se pierda ninguno de los tenis míos no quiero que se pierda ninguna de las gorras mías no pensaba en recuperarme ni empezaba a buscar Cristo sino yo estaba pensando y yo volví a lo mismo porque una cosa piensa el hombre pero otra piensa Dios para con el hombre así es y recuerdo que cuando estoy allí que no me voy a quitar la cadera el tacita esperó a la familia y yo no lo dejen solo porque quieren matar me entraron para intensivo intensivo duré dos días pero allí apareció una jovencita que siempre que estoy identificando y hablando de esto digo que un día la voy a ver por ahí predicando de la capital ella ella llegó ahí estaba estudiando medicina y me dijo tú me ves tú me oyes yo tenía oxígeno puesto tenía sonda puesta tenía suero por donde quiera ya no era de colina ya podía decirme de manguera porque tenía tantas cosas puestas que ya usted sabe en aquel lugar y ella me decía tú me ves tú me oyes y ella me dijo yo no te voy a dejar solo pero el hombre en la carne lo que se le activa es la carne enseguidamente yo entendí que yo estaba muriendo y me estaba bueno porque la muchacha estaba enamorada de mí pero yo no entendía que Dios me estaba hablando Dios me estaba diciendo yo no te voy a dejar solo estaré contigo desde ahora wow y para siempre aleluya yo entendía en la carne que la muchacha estaba en mí y que no me va a dejar sola pero cuando le dio la Biblia entendía que ya Dios me estaba hablando desde aquel lugar y esa muchacha nunca se apartó de mí siempre estaba yo me decía yo no te voy a entrar a la familia cuando la familia los médicos aquí no puede entrar nadie pero voy a entrar contigo y me persiguió tanto y cuando los dos días me sacaron de ahí me sacaron con la boca amarra con goma y con alambre cuando yo recuerdo que me estaban poniendo toda esa goma amarra y toda esa cosa el hermano mío estaba peleando hay gente que se molesta cuando le dicen lengua larga la lengua es bien larga para limpiarme la boca me dedicaron la lengua como de este largo y empezaron a entrarme unos cepillos una cosa rara y empezaba yo a desangrarme y mi hermano no aguantó tuvieron que sacarlo para afuera cuando vine a ver yo tenía la boca amarrada tenía la boca cerrada no podía hablar si no era de esta manera duré 50 días 50 noches sin comer sin beber nada en el hospital y la gente no entendía como yo estaba vivo pero yo tampoco lo entendía y todo el mundo decía que no sale vivo de ahí y la gente entendía mi mamá lloraba desesperado y yo duré dos meses interno y me despecharon para que me muriera tenía un hoyo en la maceral que me cabía una mano mi hermana compró una caja la caja estaba lista y preparada para enterrarme todo Satanás tenía un plan contento gozoso pero allí pasó algo en el Darío Contreras en el Darío Contreras pasó algo que fue inexplicable un día como a las 6 de la tarde yo entre sueños despierto pude ver los ángeles estaba esposado por los pies y vi 3 ángeles que descendieron como de esta misma altura nunca pegaron al suelo eso no pudo ser producto de los medicamentos y de los tiros que te dieron esto no fue producto ni medicamento ni de tiro como tú aseguras que fue algo ¿sabes por qué lo aseguro? porque yo sentí la mano de ellos en mi pie cuando ellos descendieron 3 ángeles a mi camilla a esa altura ni se le veían las manos ni se le veían los pies una vestidura blanca una bata blanca y yo supe que fue los ángeles porque ellos me hicieron así por los pies cuando me hicieron así por los pies yo me asusté y desperté y quise sin ser cristiano quise reprender escuche esto sin ser cristiano quise reprender con los moños largos con dolar este puesto quise reprender y el señor reprende al diablo y cuando ay Dios mío perdóname que era tú que estaba aquí desde ese entonces en enero el 28 de enero voy a cumplir 16 años en silla de rueda y usted me hace así por los pies y todavía los pies me responden los pies no se movían para nada desde ese entonces los pies míos todavía tienen movimiento y tienen vida porque los ángeles me pisaron así y yo los sentí los palpé dije wow y nunca he perdido esa visión que vi esos tres esos tres personajes tan blancos tan claros que no pegaban al suelo la bata la estafaban los pies aleluya una pregunta en ese aspecto tú perdiste yo veo que tú estás en una silla de rueda ahora sí qué fue lo que te pasó dónde fue que qué te llevó a estar en esta situación bueno de esos cinco tiros que me dieron el tiro que me dio aquí que me partió esta clavícula me caminó desde ahí hasta acá todavía lo tengo aquí dentro cuando a veces me siento enfermo o algo voy a los médicos no me pueden entrar a un aparato que le llaman para hacerme un electro la resonancia porque tengo un tiro ahí y si tengo un hierro encima o algo no puedo entrar pero tengo a dos pulgadas del corazón ese tiro y no me lo pueden sacar porque está muy cerca del corazón entonces por eso ese tiro me parció el cuerpo los médicos dicen que voy a caminar empecé la terapia otra vez pero yo siempre digo al señor señor si es para volver atrás ya tú sabes que aquí estoy bien porque aquí predico el evangelio hablo de Cristo ayudo a mis hijos mire las cosas de Dios son tan fuertes que antes yo no le daba ni que comía a los hijos míos y aún después que caí en silla he podido ayudar a mis hijos hasta salir hacia adelante porque Dios nunca me ha dejado solo como me dijo Dios a través de la jovencita me dijo yo no te dejaré solo estaré contigo desde ahora y para siempre pero el hombre es incrédulo de por sí porque aún después que yo acepté el señor yo visité un brujo como así patol si después que yo acepté el señor las hormigas se subían en mi cama demasiado y cuando yo despertaba era pues ya lo tenía en la cara tú anteriormente visitabas brujo antes de darte los tiros y en esa etapa también ¿cómo fue la etapa que tú recibiste a Cristo y por qué tú acudiste donde los brujos como yo acepté a Cristo había una por eso nosotros los evangélicos tenemos que visitar los hospitales y la cárcel había una una evangélica esta que le llaman loca iba todo el tiempo al Darío Contreras y me decía a ti te recorto yo y le decía a mí no me recorta ni el diablo con un muño largo y amarillo y me decía a ti te recorto yo y me predicaba y le decía a mí te va a recortar a mí a mí te va a recortar pero pasó algo en ese trayecto que es muy buena pregunta en la capital hay una iglesia satánica y entró un hombre con mucha barba y un vaso blanco y dijo ¿quién es Fautino Sosa aquí? y yo levanté la mano contento usted sabe el jugo cuando él me pasa el jugo me dice ahí te mandaron yo agarré el jugo cuando yo agarré el jugo una muchacha me dijo no suelta ese jugo y yo suelte el jugo me dijo esas son de la gente diabólica que tienen una iglesia aquí ajá que mueven la cuchara con los ojos y yo suelte eso más rápido que carrera digo ay Dios mío y por suerte no por gracia a ratico apareció la evangélica predicándome el evangelio y no llegó ella bien donde yo estaba yo le dije yo quiero a Cristo levanté la mano quiero a Cristo ella oró por mí y ella me recortó a mí aleluya ella me recortó como lo decía me quitó todos los moños me quitó todos los aretes que yo tenía mi mamá mi mamá cuando llegó se sorprendió que soy cristiano se sorprendió que soy cristiano entonces cuando ya yo me convierto ahí que me dan de alta y llego a mi casa usted sabe mi casa la brujería era la comida entonces mi hermano y todo el mundo y esa hormiga comiéndome todos los días y mi hermano dijo eso no es normal eso no es normal hay que sacarte que llévate a un sitio llévame donde tú quieras está bien y es verdad no es algo normal cuando las personas ven hormigas ven mucha moca en un hogar eso es trabajo de brujería verdad y yo tenía el recuerdo que yo vivía en la casa entonces yo me llevaron de un brujo que le llaman con con yo aquí todo el mundo lo conoce de barrio lindo si le llaman con curio con con bueno me llevaron allá de ese brujo yo recuerdo que entró mi sillita y me entran para adentro dicen tengo que pedir permiso que se yo que para trabajar con él empezó a mover campanas allá atrás mover los otros y saltando allá y haciendo yo de esa cuanta cosa y yo ahí observando nada más porque yo conozco a Cristo yo tengo el temor de Dios ahí pero ya estoy desesperado que las hormigas me comen que ya no puedo moverme no puedo caminar no puedo sentarme no puedo comer y ya usted sabe del hombre buscando solución y la gente no entendió que la solución del hombre es Cristo aleluya buscando solución por donde quiera y no hallan hasta que no vienen a los pies de Cristo cuando estoy allá que el hombre sale y que ya me dieron permiso para trabajar con él lo primero que digo el error de él fue que dijo está deshigratado pero claro estoy deshigratado estoy más seco con arenques y botando un poe de hondo de este lado está deshigratado hay que darle unos sueros vitaminados cuando digo así le digo no me ponga la mano si me pone la mano me tiro la silla y usted es responsable de lo que me pasa y mi hermano que está tranquilo que no me ponga la brujo sácame de aquí me saco o me tiro de la silla y tuvieron que sacarme de donde el brujo cuando me sacaron de donde el brujo me llamo el médico me llamo el médico lo mismo que dijo el brujo con un espíritu de divinación me recetaron unos sueros vitaminados y para la casa le dije a mi hermano mira ese no es brujo eso es lo que es médico le dije desde hoy yo entro los dos pies al evangelio mandé a buscar a mi pastor ya tiene un tiempito en el evangelio para entregarle ese guardo y sabe que me va a entender esto que hay gente que se convierte a Cristo y guardan las cosas del mundo por si acaso por si acaso se descarrian porque para que yo tenía el reguardo todavía guardado era por si acaso volvía a lo mismo cuando mandé a buscar al pastor que le dije el pastor el reguardo está aquí me dice que el reguardo está ahí muchacho digo si esto hay que quemarlo cuando le pasé el reguardo que lo quemamos la gloria está de Cristo lo quemamos hoy y si usted ve una hormiga en su cama yo volví a ver otra ay ay mas nunca vi una hormiga en mi cama después que quemamos esa maldición aleluya porque la maldición estaba en mi casa todavía entonces cuando quemé esa maldición que me afirmé a Cristo Jesús que me afirmé a Cristo me enfermaba mucho mucho cuando me afirmé a Cristo de verdad mas nunca vi lo que era un hospital otra vez que internarme porque la mano de Dios me sostuvo me aguantó y en ese trayecto de servirle a Dios hoy puedo decirle que es bueno servirle a Dios porque yo tenía casa pero no tenía un hogar tenía hijo pero no tenía una familia a los ocho años de estar en silla de rueda Dios me entregó mi esposa Anglada la conoce una mujer linda bella así con los ojos grandes aleluya blanca blanca amén y hasta yo me sorprendo y usted ¿cómo usted Dios te da esa esposa a ti? cuando menos no la estaba buscando porque hay gente que están buscando y están desesperados hay que esperar a Cristo no hubo miedo en ella de decir tú no estás prácticamente parado o sea tú por allá abajo funciona bien efectivamente no porque es el miedo de toda mujer ver un hombre que te ensigue en rueda y que en realidad que me han preguntado que no te funciona y tú sabes que las mujeres quieren disfrutar y yo le digo pero pregúntale a mi esposa porque hay gente que me han preguntado y yo sé que se lo preguntan una mujer joven y eso así pero ella era novia mía a los 13 años y yo no tenía tiempo 14 años sin verla y nos vivimos en una actividad y después de eso seguí como nada y nos vivimos en otra actividad y ella me dio me dio un número de teléfono para que la llamara y yo le dije compañero mío la llamo acabando yo de predicar me dijo llámala y ya cumplimos 9 años de casado wow que buen aplauso el 21 de diciembre 9 años de casado está como el primer día ese amor aleluya claro mi amor no voy ahí porque me siento un poco mal y yo no está bien quedate me voy a ir con el varón pues yo la iba a traer a ella wow dije para que vayas conmigo me sentí un poco indispuesta digo está bien y que digo con esto que Dios es Dios donde quiera amén aleluya Dios me libertó me sacó de la garra del diablo para decirle al mundo que está viendo que solamente Cristo cambia y que Cristo liberta Satanás no da oportunidad pero Dios sí da oportunidad porque Dios sí ama y como le digo Dios sí ama y quiere y esto no es que por suerte esto es por gracia cuando la gracia de Dios está sobre el hombre nadie va a detenerlo es aleluya cuando tú viniste a los pies de Cristo te entregaste ya por completo cambiaste tu vida y dijiste ya yo lo sirvo a Cristo desde hoy hubo manifestación demoníaca en ti o simplemente tú te metiste a Cristo y dijiste ya hasta aquí yo renuncio a toda mi vida pasada Dios me hizo libre nunca hubo manifestación demoníaca en mi propio nunca quería quería hablar sobre este punto porque hay personas que piensan que hay situaciones que llegan a su vida por manifestaciones demoníacas no y hay personas que son influenciadas pero no están endemoniadas correctamente y están poseídas hay demonios que están ahí presto para tu vida para influenciarte a hacer cosas ahora tú eres quien decide correctamente que es lo mismo que dice nuestro hermano Anglada también que él nunca se montó nunca cuando administraron liberación cayó endemoniado y sin embargo un evangelista del Señor le está sirviendo a Dios y predicando sí porque hay gente que están equivocados en eso la gente creen que porque usted está influenciado de demonios creen que usted está endemoniado creen que todo es demonio es tanto le hemos dado toda fuerza a Satanás el Cristo se la quitó hace tiempo que esto es el diablo así es y hay cosas que vienen de Dios para que nosotros enderezcamos nuestro camino porque a mí lo que me pasó no me pasó por el diablo a mí me pasó por la desobediencia wow porque Dios me dijo te quiero librar de algo grande entonces Dios permitió esto escogió a este individuo que fue para yo perdonarlo a él yo decía que lo iba a matar a él y a su familia y un día en el Musa porque él era con la espalda del director del Musa y yo lo vi a muchas veces lo vi a esto muchas veces y un día me detuve frente a él y le dije Dios te bendiga wow y él no me quedara la mano mi mamá quedaba le digo Dios te bendiga y no quitaba la mano y cuando él me dio la mano le dije yo te perdoné hace mucho porque no fuiste tú fue Dios que me llamó y cuando yo le di la mano yo sentí un alivio en mi vida tan grande tan grande que yo ni entendí la gente me decía pero tú estás loco él no fue que te abrió que te dejó así digo no fue él fue Dios que me dejó así para que yo venga a los pies de Cristo wow porque si no hubiera sido así yo no hubiera venido a los pies del Señor porque era muy arrogante y me creía demasiado fuerte y demasiado grande y el único grande es Cristo Jesús aleluya aleluya gloria al querido sabe que tengo tengo una experiencia con Ale que la quiero tocar ahora quizá con la acción aleluya lo encontramos en un evento en Consuelo yo estoy ministrando y Ale está sentado con su esposa y yo lo estoy viendo yo lo conozco pero Ale no se recordaba de mí y yo me estoy diciendo el loco y me dice Ale yo te conozco y yo no tú no me conoces y él si yo te conozco a algún lado le digo Ale soy moroco yo sabía porque yo recuerdo que cuando yo comencé a caminar a la calle y él tenía una trayectoria hecha pero yo tenía un sonido fuerte y todo el mundo había gente que me perseguían sin saber quién yo era por el nombre por el nombre cuando me veían pero un muchachito pero fue una persona como te digo que es como Ale tocaba algo y también tocaba a nuestro hermano Arimendi que hay personas que vienen de una generación y no respetan la generación pasada y por más que tú veas que por más rabia que tú tengas siempre hay gente que tuvieron una trayectoria primero que tú y yo me recuerdo que yo tuve mucha experiencia con Ale me recuerdo una vez que tuviste un problema con playero en una caravana por mi nombre nunca había tenido problema como tú acabas de decir porque yo tenía un polo ché que decía Ale Colina atrás y el nombre de mi esposa era antes él me entró a apuñalar y recuerdo ese tiempo que digo que las cosas de Dios son tremendas que cuando él fue a Dame yo sentí el calor frío y cuando él fue a Dame yo me viré y le eché mano al cuchillo y nada más me arrozó y salió yo soy playero yo recuerdo yo le voy a decir pues prepárate para que saque arena cualquier ratito de él y aún así me persiguió tanto que me dio acechado un día en una caravana me dio una puñalada en la cabeza recuerdo fue en Trabartín de Vega por cierto si me agarraron con la puerta de la jipeta de Guancho me aseguraron ahí que yo no pude moverme por el retrovisor fue que yo vi el espejo yo quise moverme que me estaban tirando puñaladas nada más me llegó a cortar ahí cuando caí arriba del vehículo que jalé la escopeta de adentro salieron corriendo entonces yo tiré la escopeta y cogí el revólver y le caí atrás y recuerdo que no lo maté porque se metió en una casa porque una señora estaba ahí anciana y cuando fui a Dale fue a la señora que yo en calle no iba a hacer revólver cuando fui al hospital caí preso yo me recuerdo eso me recuerdo frente al bate frente al bate yo me lo he cortado por el nombre nada más eso es así es tremendo ver cuando una persona toca a fondo en su vida y ver la transformación lo que Dios hace a una persona voy a hacer las preguntas que nuestro hermano Víctor hace ¿quién es Arecolina hoy en día? Amén Alecolina hoy en día es por la misericordia del señor el pastor de una Grace ya usted es pastor Angelita si soy pastor de una congregación Aleluya si yo tengo dos años pastoreando y estamos allí dándole la gloria al señor de donde por eso siempre recuerdo que decían que si podía salir algo de cuando Jesús nació simplemente de Nazaret de Nazaret a muchas veces se podían preguntar si podía salir algo bueno de Alecolina si hoy soy pastor y evangelista tengo seis hijos hijos ingenieros que todavía no lo estoy creciendo pero ya lo estudió mis hijos Dios me lo ha guardado ninguno han cogido la calle uno es militar otra es enfermera ya estudiando ya estudiando ya estudiando me están esperando que Dios le abra puertas para ellos para ejercer lo que pudieron estudiar y yo estoy agradecido del señor porque Dios ha guardado mi familia que bendición en tu ministerio en tu ministerio como evangelista esa etapa de evangelista hoy eres pastor en esta etapa que fue lo más impactante que tu pudiste ver mientras predicaba la palabra bueno vi mucho mucha gloria pero hay algo que me llamó mucho la atención que predicando la palabra me encontré con el policía que yo avalíe yo estoy predicando en una tarima bajo una gloria o una unción poderosa y llega la hora de la administración y cuando estoy orando por la persona la mujer del policía está frente a mi que no quiere ni que la mire ni que la toque pero yo no sé lo que pasa entonces la hija del policía me dice predicador yo le digo dime yo soy hija del policía que tu avaliaste me dijo alante de todo el mundo cuando me digo así yo sentí como miedo en lo primero pero escuché esa voz me dijo predica que yo estoy contigo ella me dijo él dice que ore por él él estaba en el evento él estaba en el evento entonces eso fue algo tan poderoso para mí en mi vida digo wow lo avalié tuve problemas con él dejándose al enemigo y hoy me dice que ore por él digo verdaderamente que Dios es el poder y que Dios es poderoso amén y con muchos policías que me daban galletas que me perseguían tuve la experiencia y la oportunidad de orar por ellos gloria a eso frente a frente poner las manos sobre ellos orar y clamar por ellos para que Dios los guarde y los proteja y que Dios los liberte como Freddy Belén y algunos policías más para reservar los nombres gente que estuvimos de ahí ahí y un día estuve predicando frente más para adelante donde está el cuartel de la MED y pasaron unos policías los policías que me conocían ellos predicando y ellos se devolvieron y le dijeron al pianista ustedes ven todo lo que él está diciendo créanselo que es verdad porque lo dimos por muerte dos veces y miren todavía dónde está esas son cosas que nos llenan de regocijo de que de Dios es el poder amén y que no hay nadie como Dios aleluya la entrevista ha avanzado un poco y yo sé que se va a dar la oportunidad de que tú puedas estar con nosotros quiero hacer un tú a tú porque hay preguntas que quiero hacer y no puedo pasarle por encima a mis compañeros que están acá que son panelistas también que también tenían su pregunta estructurada Víctor no ha participado mucho pero yo quiero ver cómo se abre la posibilidad de que podamos hacer una entrevista ya en otro panorama para que así las personas puedan conocer un poquito más de ti yo quiero que tú como última partida tú le des un consejo a esos jovencitos que están creciendo ahora que se creen Bad Bunny que se creen Cherry que se creen Toquicha que tú puedas darle un consejo a ellos y luego también tú puedas orar y presentar tus redes sociales amén amén sí es muy importante eso usted sabe que la juventud de ahora siempre tiene alguien que quiere seguir que quiere ser como ellos y mi exhortación a la juventud que está viendo y escuchando hoy es que deberían de enfocarse y querer ser como Cristo porque el mundo lo que deja es muerte y lo que deja es problema en el mundo no hay amigo el único amigo del hombre le llaman Cristo Jesús yo fui jefe de banda tres veces y voy a cumplir 16 años en silla de ruedas y este es el consejo que le voy a dar a la juventud que si yo he visto dos de ellos son muchos pero hay alguien que nunca se ha apartado de mí número uno Dios y número dos mi mamá los únicos amores que se parecen es el de Dios y el de la madre usted que a veces se pone malcriado con su mamá que tal vez quiere tirarle golpe que tal vez dice que molesta mucho es bueno que tomen consejo y entiendan que en el mundo no hay nada solamente en Cristo hay libertad y vida eterna Dios le bendiga a todos y recuerden que no quieran pasar por la que yo pasé acérquense a Cristo que Cristo es el río de vida y para vida eterna amén y como tú dices de redes no tenemos mucha un Facebook abierto y un Whatsapp no sabemos mucho de este asunto pero si tenemos el Whatsapp donde la gente nos comunica y nos encuentra en el número 829 684 3807 esa es la red donde la mamá que más uso y donde mamá me contacta la persona para dialogar y estamos para servir yo creo que tú ores por esa audiencia y también quiero invitar a todos esos guerreros que han llegado hasta acá que puedan compartir esta entrevista con alguien más que sé que será de gran bendición te doy la oportunidad para que tú puedas orar por esa gente que está ahí conectada amén vamos a orar por aquellas personas que están conectados y aquellos que aún no han sido libres para que Dios los pueda libertar como Dios me libertó a mí también lo liberta a ellos amén amantísimo Dios y Padre Eterno que moras en las alturas seguimos glorificando tu santo y bendito nombre Señor desde este lugar Dios de gloria y a todos aquellos donde llega Señor Eterno para que te presentamos Dios de gloria a cada uno de aquellos que están de mí pendientes de gloria de este programa Dios eterno Dios amado es poderoso te pedimos Dios de gloria que usted toque Dios mío su vida pase su mano sanadora si hay alguno enfermo Señor amado Señor Dios de gloria rompa todas cadenas toda atadura Dios de gloria en este momento y que tu gloria Señor lo pueda alcanzar a cada uno Señor mira que uno Señor que pueda tener cáncer Dios mío que pueda tener el sida pueda tener un fibroma Señor que pueda dicho el enemigo que ya no más puede ellos Señor el Dios el Dios de gloria y de poder hoy te dice que todavía hay esperanza para tu vida Dios mío aleluya que todavía hay rompimiento en la vida de cada uno de ellos ahora Señor lo depositamos en tu mano en el nombre de Jesús usted que liberte y rompe cadena y su mano sanadora sea sobre cada uno de los enfermos y lo cubra cada uno de ellos por el poder de las palabras amén gloria a Dios aleluya damos gloria a Dios por todo todo lo que pudo pasar acá la gloria se la damos a Dios siempre amén que Dios le bendiga shalom que significa paz hasta la próxima gracias